Ella sabe lo que quiere, es artista y no vuelve atrás Ella sabe lo que quiere, es artista y no vuelve atrás Te atrapa en la noche y en el día de oscuridad Y estás orgulloso de robar lo que ella ve Y estás orgulloso de robar lo que ella ve Y siempre acaba sometido bajo sus pies Nunca tiene un tropiezo ni un lugar donde caer Nunca tiene un tropiezo ni un lugar donde caer No es hija de nadie, la ley no la puede detener No es hija de nadie, la ley no la puede detener Con su anillo jipcio que brillaba antes de hablar Siempre acaba sometido y perdido en su discap Nunca tiene un tropiezo ni un lugar donde caer Nunca tiene un tropiezo ni un lugar donde caer No es hija de nadie, la ley no la puede detener No es hija de nadie, la ley no la puede detener No es hija de nadie, la ley no la puede detener No es hija de nadie, la ley no la pueda detener Gracias por ver el video